Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión esta reseña en la cual les quiero hablar de la nueva película Malioponi A New Generation, la cual se conoció acá en Hispanoamérica como Malioponi Nueva Generación y en España como Malioponi Una Nueva Generación. Bueno, como todos sabemos esta película marca el inicio de la G5 Malioponi y además la gran novedad para esta franquicia de Hasbro de los caballitos precisamente transcurre en el mismo universo en el que transcurrió la generación anterior o sea de la serie La Magia y la Amistad, la G4 y bueno, como todos sabemos la historia sigue a una pony terrestre que le gusta mucho practicar patinaje llamada Sunny Star Scout y además ella quiere, ella quiere reunir, ella quiere hacer que todos los, que los tres tipos de, que los tres tipos de ponis, o sea aparte de los ponis terrestres los pegasos y unicornios se vuelvan a vivir en armonía porque como sabemos esta película transcurre muchos años después de los acontecimientos de la serie Friendship is Magic otro de los ponis que están presentes en la... otro de los ponis que están presentes en la... otro de los ponis que están presentes en esta... en esta película son la unicornio Easy Mumbo, Height Trailblazer, Pips Petals, Pips Petals, no, Pips Petals y Zip Petals precisamente además, si vamos acá a Wikipedia, fue dirigida por Robert Cullen y José Ucha en la producción estuvieron Cecil Kramer y Peter Lewis el guión fue creado por Gillian Biro y Tim Sullivan mientras que la historia también corre de parte de Robert Cullen y José Ucha y también corre de parte de Tim Sullivan este último, como yo ya lo dije que... era el encargado del guión junto con Biro y además tanto Cullen como Ucha también son los... los que hicieron... los que estuvieron a cargo de la dirección Inval El Azari Inval El Azari fue la encargada del montaje bueno, ahora a continuación vamos a ver el elenco del doblaje bueno, el elenco tanto del doblaje de Hispanoamérica como de Estados Unidos o sea, el original Sani Skarstow fue interpretada en la voz en el doblaje en el doblaje de Estados Unidos por Vanessa Hodge la cual como sabemos está... estuvo en High School Musical de Disney y en México o sea, Hispanoamérica estuvo... la voz de Sani estuvo encargada por Belinda una cantante bastante famosa en este país Easy Mumbo fue doblada en Estados Unidos por Kimiko Glenn y por Letty Ameskua en el doblaje de Hispanoamérica Hodge Trey Blazer fue doblado en el doblaje estadounidense por James Meyrsten y por Vadir Derbez en el doblaje de Hispanoamérica Pete Petals fue doblada en el doblaje estadounidense por Sofía Keirson y por Paulina Goto en el doblaje mexicano Zip Storm quien es la hermana de Pips la otra Pegaso ya antes mencionada fue interpretada por Elisa Koshi y por Valca Ponsanelli doblaje estadounidense y Hispanoamericano respectivamente Phillips Cloverleaf estuvo doblada por Elizabeth Perkins en el doblaje estadounidense y por Elena Ramírez en el doblaje mexicano La Reina Haven en el doblaje estadounidense Jane Krakowski y por Lourdes Zaharuti en el doblaje hispanoamericano bueno Sprout Cloverleaf en el doblaje de los diálogos y en el doblaje de las canciones en el estadounidense y por Rick Loera en el doblaje latinoamericano Alpha Vytle fue doblado por Philip Lamar en el doblaje estadounidense y por Raymundo Armijo en el mexicano Argyle Starshine por doblado en el doblaje estadounidense por Michael McKean y en el mexicano por Daphne Fernandez Zoom fue doblado por Jillian Birrow en el doblaje estadounidense y por Adriana Olmedo en el mexicano Thunder y Toots fueron doblados por Arturo Hernández en el doblaje en el doblaje estadounidense y en el mexicano Carlos Mireles y Manuel David Nassel en el doblaje estadounidense y en el latino Cassandra Valtier Sky en el doblaje en el doblaje estadounidense fue doblado por Wilfried que como sabemos también dobló por ejemplo a Fang en Los Jóvenes Titanes y a Bumblebee en Robat Syndicate 2015 en Transformer Robat Syndicate 2015 y por Sergio Morel en el doblaje latino Pitney por Lisa Leinder Silver en el doblaje estadounidense y por Lucy Scandón en el doblaje latino Wings fue doblado por Robert Cullen en el doblaje estadounidense y en el doblaje mexicano por el actor Miguel de León bueno y como todos sabemos finalmente Twilight Sparkle fue doblada por Tara Strong en el doblaje estadounidense y por Carla Castañeda en el doblaje latino Applejack y Rainbow Dash fueron dobladas por Ashley Voll y por en el doblaje estadounidense y por Claudia Mota y Annalise Sánchez en el doblaje latino respectivamente Fluttershy y Pinkie Pie por Andrea Leifman en el doblaje estadounidense y por Maggie Vera y por Melissa Gedeon en el latino respectivamente y finalmente Rarity por Tabitha es German en el doblaje estadounidense y por Elsa Covian en el doblaje mexicano bueno además quiero decirles que como bueno yo ya también les quiero decir que repitieron brevemente las las protagas las que acabo de mencionar o sea las 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 últimas seis que acabo de mencionar o sea las protagonistas de Friendship is Magic estuvieron brevemente en la escena de apertura de de la película y además bueno y además y además quiero decirles que esta película obviamente obviamente como yo ya les dije anteriormente transcurre muchos años muchos años después de de los de los sucesos de Friendship Friendship is Magic y bueno todos creen en la película que la historia de amistad de tu Alex Parker y sus amigas es una mera leyenda pero bueno pero como todos sabemos al final de esta película se restaura la magia de la amistad en el mundo y bueno también quiero decirles que esta película originalmente se iba a estrenar en los cines pero pero a causa de la actual pandemia de COVID-19 que yo me imagino que ya no están ya no ya no están habiendo muchos casos de contagio en el mundo hay que recordar que se decidió finalmente se optó finalmente por por estrenarlo en streaming y se estrenó precisamente por Netflix las productoras encargadas fueron Entertainment One que antes era Allspark Picture que antes era Allspark que como sabemos también pertenece a Hasbro y la británica Buller Media que como sabemos también pertenece a Hasbro quiero decir además que esta película me encantó demasiado me encantó demasiado cuando la vi por primera vez yo la vi el mismo día en que se estrenó y me encantó así que estoy ansioso ahora por conseguirla en Blu-ray o DVD y también estoy ansioso porque haya una serie animada luego de los sucesos de esta misma película y bueno y como todos sabemos la encargada de la distribución de esta película fue obviamente Netflix y bueno también otra cosa antes de cerrar este video a pesar de que no se estrenó a pesar de que no se estrenó en otros en todo el mundo en los cines si se estrenó en los cines del continente asiático y también por ejemplo se estrenó en Rusia y bueno y esa era mi reseña sobre esta película Maliopony A Junior Generation y con esto finalmente cierro este video adiós como y fuera chao Maliopony